...Detrás de la puerta es uno de los cuentos de Navidad para pensar... ...de la escritora María Teresa Didío... ...cuenta para adolescentes, jóvenes y adultos. Detrás de la puerta, de María Teresa Didío. Aquel hombre, con hijos adolescentes, no creía en la Navidad... ...ni en los milagros de la Nochebuena. Ese día José salió muy temprano para su trabajo en la radio. Era 20 de diciembre. Su rutina diaria estaba a punto de cambiar. Al doblar la esquina se encontró con una niña de carita dulce que pedía unas monedas. —Señor, señor, ¿me da una moneda? —dijo la pequeña. José rebuscó en sus bolsillos, pero nada. Las monedas eran escasas. Así que le dio un billete a cambio de las monedas. La niña, mirándolo a los ojos, le dijo... —Estás a punto de sufrir un cambio muy grande en tu vida. Deberás creer y tener fe. José le sonrió y siguió para su trabajo. No había transcurrido una hora cuando de la administración lo llaman para decirle... ...debemos reunir alimentos y obsequios para los hogares y las personas que están inundadas. Cuatro días después, lleva junto a sus compañeros los artículos que lograron reunir. En la última de las casitas que visitan lo espera una sorpresa. La niña de carita dulce que pocos días atrás le piden monedas le abre la puerta. Tan solo dos habitaciones en la humilde vivienda de Chapa. Mi madre está cansada y duerme. Otra puerta de madera vieja y destartalada y la pequeña diciendo... —Este es el niño, ha nacido hoy. Dentro de la habitación, en una cuna de madera, un bebé dormía un plácido sueño de sonrisas y hoyuelos. Entre la cuna y la pared otra cama. Una mujer ojerosa levanta la cabeza. Horas más tarde del día 24 de diciembre, José llega a su casa. La cena de Nochebuena, su familia reunida. Decide decir unas palabras a sus hijos y a su esposa. Pero un nudo en la garganta le impide hablar. Rompiendo en llanto ante el asombro de su familia. Cuando logra serenarse, cuenta los pormenores de la situación que le tocó vivir. ¿Podría haber sido el niño Jesús? Tenía tanta paz en su rostro y un leve resplandor lo rodeaba. Seguramente, todos los niños nacen con el don del amor. Y tú, ya sabes, tomas siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Gracias por ver el video.